hoy voy a cocinar mi almuerzo arroz a la balanzada ya voy a granear una libra de arroz eso granea el arroz a la balanzada lleva, sabes, esto va a llevar la verdurita, la zanahorita se pica en ese cuadradito, alberita y la papita igual, voy a retostar, va a llevar su postrecito frito y su huevito, la corcoma, para que le ponga el colorcito ya, su yajuita, ay que rico va a comer este arroz a la balanzada, ya mi almuerzo va a hacer eso, su atendido voy a cocinar yo graneando mi arroz, para arroz a la balanzada bien, estoy tostando verdurita ya, y voy a tostar carne molidita más, ahí mismo para arroz a la balanzada y otros ponen salchicha más pero yo no, voy a meter, molidita nomás, después va a tener, va a llevar, huevo pochito bueno, le voy a meter el arroz graneadito a la olla guau, quito que manzada, casi me hago ganar, casi me hago ganar ahora le meto la verdura que estoy tostando, ahí mismo a la ollita ya listo ahora le meto la papa picada cuadrada, ahí mismo, salcito al gusto voy a meter, ya, voy a meter curcuma, ya, ese es para que tenga amarillito y el arroz a la balanzada es así que medio amarillito ya le meto esto al huevito, va a llevar huevo, salcito al gusto listo, ahorita voy a comer yo, el salido ya mira, mi producto, el peritito ya está rico aquí está mi almacito, arroz a la balanza, aquí está, mira como ha cocido el arroz tan rico ha cocido, ves, como para contar mi arroz, mira aquí está, ese es todo, mira, tan rico lleva huevo, carne